Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. El supermercado Trader Joe's en Hillcrest fue evacuado hoy durante varias horas tras activarse una alarma de monóxido de carbono. Los niveles detectados informaron los bomberos son sumamente peligrosos. Una máquina para limpiar pisos que utiliza propano fue la causa del percance. La Fiscalía de Distrito lanzó un programa para evitar que jóvenes terminen tras las rejas. El programa ha sido implementado con éxito en City Heights, donde hay un alto número de incidencias. El programa consiste en preparar al joven al igual que a la víctima. Ambos deben aceptar participar. Por ejemplo, si un joven quebra una ventana en una casa y la víctima no le gustó, claro, se siente como víctima. Se reúnen y dice el joven, pues nosotros no tenemos recursos para pagar una multa. Entonces, se pueden poner de acuerdo que a lo mejor el joven no va a pagar una multa. Que él va a ir a la casa todos los días a ayudar a la víctima en hacer lo que necesita hacer en la yarda o quizás se va a involucrar en servicio comunitario. Entonces, con este programa hay la opción de no seguir el proceso legal normal. Es otra opción. Afirman, ha sido un éxito. ¡Gracias!